Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Este es el primer caso, siempre hablamos de que no hay circulación en el país. Este caso vino importado, esta persona de 43 años había viajado a Europa. Así que por el momento es un caso importado, que lo trajeron, que está aislado, que está bien. Uno no es adivino, pero estima por los años de experiencia y por la contagiosidad del virus, que probablemente vamos a tener en el invierno coronavirus, el clima nos está ayudando el calor. Hoy nos asusta el coronavirus, pero la gripe es más agresiva. Y nuevamente los grupos de riesgo, en el caso del coronavirus, se está viendo que es gente mayor y con comorbilidades. ¿Qué significa esto? Gente que tiene patologías previas. Entonces, por el momento, lavado de manos. Nos lavamos las manos cuando nos tocamos la cara, nos lavamos las manos cuando volvemos a hacer las compras, nos lavamos las manos cuando vamos a comer. Y si tenemos síntomas, consultar. Y si uno viene a la guardia y ha venido del exterior del país, como se está viralizando en todos lados y como se está viendo nuevos casos en diferentes lugares, México, Brasil y demás, informarlo al personal de guardia para que tome los recaudos necesarios. Los síntomas son los mismos que los de una gripe, fiebre, dolor de garganta, decaimiento y lo más importante es la dificultad respiratoria. El periodo de incubación, como toda enfermedad viral, es de 7 a 14 días. O sea que, no es que si yo me... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hoy tengo contacto con una persona que tiene serología positiva o que tiene virología positiva para coronavirus. Y al otro día empiezo con síntomas. La verdad es que no es posible que haya sido esto. Diferente si los síntomas comienzan entre 7 y 14 días posteriores. Se contrae por las gotitas, que uno cuando escupe, cuando habla, cuando tose. Entonces, si uno tose, lo que le decimos a los chicos del jardín, me pongo el codo en la boca. Lo importante es estar en lugares ventilados, aireados, es un germen sensible. Si yo tengo una persona, no sé, enferma, limpiar las mesas con lavandina, un litro de agua y cinco gotitas de lavandina. Y ventilar. Y no estar con gente enferma, como lo vamos a decir más adelante cuando venga la epidemia de gripe que tenemos anualmente.